hola qué tal amigos de youtube esto es un tutorial más de dominican cake by rocío y vamos a comenzar enseñándole este hermoso y sabroso merengue dominicano la receta está disponible en el canal cómo hacer paso a paso merengue italiano así lo puede conseguir en el canal también la masa pudín dominicana está disponible en el canal si te gustaría darte una vuelta por mi canal suscribirte en darle like si te gusta el vídeo e ir para que aprenda a elaborar esta hermosa masa pudín dominicana que estoy cubriendo con mi merengue para empezar a lustrar con lo que viene siendo el fino aquí estoy haciendo los bordes como te ven rápidamente voy a hacer lo que viene siendo el fino y aquí yo estoy utilizando agua caliente siempre me preguntan que qué es lo que yo le he hecho al merengue eso es agua caliente a un poco de merengue para darle lo que viene siendo el fino el fino es lo que hace que tu bizcocho se vea más bonito más prolijo mejor lustrado es una capita extra como ustedes pueden ver que yo estoy poniendo ahí y eso va a mejorar tu forma de lustrar te vas a ayudar a que te quede más bonito y más mejor lustrado esta información es para los nuevos si eres nuevo como te digo el fino es para darle un mejor acabado a tu bizcocho ya lo que están aquí quiero darle las gracias lo que ya tienen tiempo aquí conmigo gracias por su tiempo por el apoyo y por estar al pendiente de cada vídeo que yo subo de verdad que le agradezco bastante y gracias que está el canal creciendo a que ustedes comparten a que le dan like y ya que comentan cualquier duda cualquier información que esté a mi alcance que yo le pueda ayudar pues déjenmelo en los comentarios y en cuantos me sea posible pues yo estaré contestando aquí yo le puse color de los chef master en la espátula mi amiga la transparente como yo digo y simplemente estoy haciendo un movimiento de arriba hasta abajo moviéndolo ahí como ustedes pueden ver para que los colores se des se mezclen entonces le estoy colocando agua al tiempo para que la espátula de lices mucho mejor miren aquí le muestro otra espátula que yo misma cree con la misma mi amiga la transparente del mismo material le hice uno triangulito en las puntas y con ello estoy haciendo este acabado yo espero que le guste que le sirva esto es bien sencillo esto para principiantes para que no sabe nada este esta decoración es lo más sencilla pues que posible que yo la hice lo que ya saben lo que tienen experiencia pues este vídeo si no le ayuda este siga para adelante hay más elaboración más avanzada para su caso así que gracias por estar aquí nos vemos y pasen un hermoso día si está ahora aquí conectada conmigo como digo yo para adelante para atrás ni para tomar impulso no olviden seguir a dios porque sin él no somos nada seguimos en un próximo tutorial no olviden dejar sus like si les gusta suscribirse compartir y seguirme en mis redes sociales ya estamos en en tiktok por si me quieren seguir también en instagram en facebook así que dios le bendiga mucho y nos vemos en un próximo tutorial bye bye y